La crisis económica, falta de espacios educativos en comunidades lejanas y la desorientación escolar son causa principal de que en Michoacán solo 24 de cada 100 jóvenes que concluyen su bachillerato y inician una carrera universitaria, lamentó Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De 100 jóvenes, únicamente en estos momentos 24 están realizando diferentes estudios de carreras universitarias. Michoacán nos requiere, los jóvenes nos requieren. Vamos a trabajar por y para ustedes, vamos a incrementar oferta educativa por y para ustedes. Durante la ceremonia de inauguración de la XXIII edición de la Expo Oriente 2015, la máxima autoridad de la Universidad Nicolaita dijo que la disminución de la matrícula va en aumento a medida que va subiendo el nivel educativo, situación que ha llevado a México a enfrentar actualmente un déficit de más de 70 mil investigadores. Quiero que hagamos alianzas y que trabajemos de manera conjunta para abordar de mejor manera este problema tan grave que tenemos no únicamente en Michoacán, sino en todo el país. Medardo Serna hizo un llamado a la juventud para aprovechar la oferta de la Universidad Michoacana, que actualmente cuenta con 34 licenciaturas y 65 especialidades en nivel de posgrado. Abanico que bajo el lema Yo Oriento Tú Decides ampliará la Expo 2015 durante tres días en 65 stands y la participación de 20 instituciones de educación superior. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.